Yo creo, adoro, espero, yo salvo. El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Celebramos hoy esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Que Jesús nos dijo hacer esto en conmemoración mía. Pues nos alegramos hoy de esta celebración y procuramos pedirle al Señor que nos ayude a acrecentar nuestra devoción eucarística. Comenzamos esta misa, esta eucaristía, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesús Cristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto, inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes. Un sequedal sin gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto, con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con la flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aluncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Pues todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro. Verdadero pan de los hijos. No le echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado. El cordero pascual inmolado. El maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero. Oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todos lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí, aun siendo mortales, haznos allí tus comensales, coheredos y compañeros de los santos ciudadanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. En el Evangelio que hemos leído escuchamos esa discusión de algunos que dicen ¿Pero qué dice? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo vamos a comer su cuerpo a beber su sangre? Y este mismo escepticismo lo tienen muchos hoy, ¿no? Es decir, pero que dicen ¿Cómo va a estar ahí Jesús? ¿Cómo en la Eucaristía vamos a encontrarnos con alguien vivo? Es un trozo de pan y puede que como mucho sea un símbolo o un signo a lo mejor está representando algo. No, 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 no. Ya en tiempos de Jesús en ese momento se pone en duda la presencia real de que estamos hablando del mismo Jesús cuando hablamos del pan eucarístico. Es un punto capital en la creencia de los cristianos y Santo Tomás de Aquino le dedicó muchas horas a meditar y a rezar delante de la Eucaristía. Y hubo un momento en que el Papa en aquel entonces pidió pues hacer un himno eucarístico para poder hacer fructificar en los fieles la devoción a la Eucaristía. Parece que le pidieron en la orden de Santo Tomás pues a ver si alguien podía componer alguna oración y se presentó pues la oración de San Alberto Magno y la de Santo Tomás de Aquino. Y cuando fueron a ver al Papa pues Santo Tomás de Aquino expuso la oración. Que es el Tantum Ergo y también el Adorote Devote como partes de hacer pues más cercana la devoción a la Eucaristía. Y gustó tanto al Papa y a San Alberto Magno que hasta entonces no la había escuchado que San Alberto Magno dijo es que yo ya no presento la mía porque a mí me gusta esta y al Papa le gustó y ya tenemos como el himno por autonomasia para la Eucaristía este himno que es el Pange Lingua o el Tantum Ergo en las distintas estrofas. Yo he cogido solo las estrofas del final el Tantum Ergo el Genitori que he puesto la traducción si luego queréis meditar un rato y rezar la cantaremos al acabar la misa expondremos la misa y haremos la bendición expondremos la Eucaristía y haremos la bendición pero sobre todo creo que esta fiesta nos invita a acrecentar nuestra devoción a Jesús Eucarístico. En la fiesta de hoy esta fiesta de Corpus Jesús nos dice yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma este pan vivirá para siempre. Esto no es palabras figuradas sino que el poder recibir a Jesús con la plenitud de la gracia estando nuestras almas bien preparadas habiendo pues procurado limpiar nuestros corazones y recibirle a pesar de nuestra incapacidad de ser dignos Dios nos da este alimento un alimento espiritual y también físico comemos masticamos el cuerpo de Cristo pero es tan grande tan grande que deberíamos alucinar de ir a misa el cura de Ars decía que si supiéramos el valor de la santa misa que esfuerzos tan grandes haríamos por asistir cada día a la Eucaristía no andaba errado y también decía todas las buenas obras del mundo reunidas juntas no valen lo que vale el sacrificio de Jesús en la santa misa porque todas esas grandes obras de misericordia y todas esas buenas obras que han hecho los hombres las han hecho los hombres pero la santa misa es obra de Dios por eso el valor infinito de la Eucaristía podemos hacer justamente este buen propósito en esta fiesta de ser agradecidos de entender el gran don que se nos da en la Eucaristía y darle las gracias a Dios no podemos hacer como no sé si habéis leído el libro de Roma Dulce Hogar precioso es otro nivel ese es un libro que si no habéis leído vais a salir corriendo a la librería a buscarlo o en Amazon lo podéis pedir Roma Dulce Hogar es una conversión de unos protestantes yanquis americanos y hay un momento en que ella cuando está en sus primeras misas aunque ella es protestante y su marido ya se ha convertido al catolicismo ella se fija en los que van a misa los católicos y dice pues que hay algunos que ni siquiera se quitan el abrigo que están ahí como para salir lo más rápido posible al acabar la Eucaristía incluso pues prepara los listos ya antes de que el sacerdote ya haya entrado en la sacristía ellos ya están a dos manzanas dice esos parecen Judas que también en la última cena Judas estuvo en la Eucaristía en la primera misa en la institución de esa misa cogió el pan eucarístico y salió corriendo no se quedó un rato al contrario ya tenía pues ella dice esto es como el beso de Judas la traición la huida de Judas impacta esa imagen nosotros deberíamos poder dejar un tiempo para la gratitud a veces no lo hay sobre todo entre semana cuando hay más cosas que hacer pues uno puede ir a misa como puede y comulga y hará la acción de gracias tan bien como sea posible a veces camino del trabajo en el autobús o lo que sea pero si dedicamos un tiempo a la acción de gracias sería ya un corpus bien aprovechado la fiesta de corpus yo creo que también tiene ese buen propósito de hacer un rato de adoración al santísimo tenemos una custodia aquí en la parroquia que ponemos una lamparita detrás que se enciende la luz y retroalimenta por detrás en vez de un foco frontal es muy sencillo muy pequeñita la luz pero solo alumbra y da mucho juego pero a mí me gusta porque es como que ese rayo de luz que es la materia más insignificante pero que podemos decir materia que es luz traspasa a Dios impacta en nosotros sobre todo lo vemos en los ojos pero de alguna manera nos diviniza un poco el estar frente a frente con la Eucaristía unas colonias pusimos en la capilla un sol en la capilla y el sagrario justo delante del sol y les decíamos a los niños venga a ver si os ponéis morenos de la Eucaristía hay mucha gente que se pone a tomar el sol para estar guapos pues nosotros nos hemos de poner a tomar la Eucaristía para estar santos pedimos a la Virgen que nos ayude a hacer ese tiempo de acción de gracias y no salir corriendo escopeteados hoy haremos este pequeño rato de adoración que nos servirá para afianzar este buen propósito así sea nos ponemos ahora en pie para proclamar solemnemente nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació en Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna Amén oremos a Dios Padre que da el alimento a todo viviente por la unión de todos los cristianos en la unidad de la Iglesia de Cristo para que formemos un solo cuerpo los que comemos del mismo pan roguemos al Señor por la organización eclesial de Cáritas para que promueva el amor fraterno la mutua ayuda la solidaridad roguemos al Señor por los responsables políticos de las naciones para que fomenten la libertad religiosa y la justicia roguemos al Señor por los que sufren hambre para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día anuncio del pan de vida eterna roguemos al Señor por nosotros invitados a la mesa del Señor para que el pan de la palabra despierte de nosotros el hambre del pan de la Eucaristía roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu Iglesia que observando fielmente el mandato de tu Hijo celebra el memorial de su obra hasta que él vuelva por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor Dios Dios del Universo por este pan fruto de la Tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y único sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y arcángeles con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo y en nos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe y anunciamos y anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Amén, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llevará a su perfección por la caída. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Usaremos los pasillos intermedios para distribuir la comunión, regresaremos por el central y los extremos. Lo traccioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué, más de tres veces, y su santo rostro yo abofenté. Y cuando todos van a pelearme, no me condenas, solo pides, no te quedes más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno. Señor, me confieso, me duele la vida. Porque yo a un Dios tan bueno ofendí, solo tú puedes, por tu misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a pelearme, no me condenas, solo pides, no te quedes más. Cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno. Que Dios tan bueno. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipando en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahora haremos un momento de adoración. También podremos, pues, cantar este himno eucarístico del Tantumergo. Aquellos que sepáis la oración, la canción, pues, me acompañáis. El Señor esté con vosotros. Y por tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 En este sancramiento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!